algo que me gusta de esta retroescuadra jcb 13 x o sea su número no sacas a leer bueno ahí detrás 3 cx es que bueno aquí le vamos a ver las estabilizadoras tiene esto miren esa platina que tiene encima eso es un protector para proteger el cilindro hidráulico que está ahí debajo que es el que baja la estabilizadora algunas otras marcas solo el cilindro ahí es puesto ya pero esta le pusieron esa platina obviamente a ambos lados la tiene y pues aparte de que le da un toque bien bonito la máquina va a proteger ese cilindro me parece muy elegante la máquina bien bonito bueno pues yo que soy operador de excavadora no es que me guste mucho trabajar con estos mandos pero ya uno se acostumbra entonces pues trabajando con esta estos días entonces ya uno vuelve y le coge flu a la máquina pero de mi preferencia prefiero trabajar con los mandos iso y no con los mandos hay bonita